... ... ... ... ... ... ... Estoy muy emocionado. ¿Es un día normal? Sí, hay tu nominaciones. ¿Puedo ver? ¿Vale? Ayaan de la performance. No, hablo de la performance. ¿Qué es la performance? ¿Qué es la performance? ¿Qué es la performance? No, hablo de la performance. ¿Qué es la performance que vous a ver? No, tu varias producciones de la performance. ¡Bien! Yo no voy a ver por aquí. Estoy muy bien, estoy seguro. Me hagas mucho por la culpa. No, que las viewedas. ¿Ahora? I'm the first guest to arrive. I am very early. Hello, hello, hello. ¿Qué es lo que me ha olvidado? Come, take over. No, 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 no. I have to give bites. But I'll be conscious giving bites in front of you. Brahmastra 2 A lot of the script A lot of the script is working We are working hard. But when the right time comes, we'll speak more about the project. I'm going to go and come. No, Shahid is here. Now let Shahid take over. And I will leave. No, Shahid, 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 Shahid Gracias por ver el video. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí. Sí. Sí, gracias. 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 Gracias.